¿Ve que saquear a la nación lo traen los Gémez, igual que su papá y su abuelo, perseguidos por actividades nazis en el gobierno de Ávila Camacho? Hola, ¿qué tal queridos amigos? Es un gran gusto saludarles este sábado y comenzamos con la información de hoy. Valiente mexicano patriota, destapa lo que hoy AMLO y el fiscal Gersmanero están haciendo bajo el agua a escondida del pueblo de México. Esta información es importante y urgente, que llegue a muchos mexicanos para que se enteren comienzan las expropiaciones de forma masiva en México. Y aquí te lo cuento todo. Antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y se enteren de la realidad. Y como les estaba comentando amigos y en esta ocasión les comparto esta información, este video importante de este gran mexicano patriota Alonso Castillo Cuevas. Y recordemos que su señora madre estuvo 528 días en prisión con un delito fabricado por el propio Gersmanero y que a raíz de esto Alonso Castillo comienza una gran investigación sobre las expropiaciones que hoy este gobierno Andrés Manuel López Obrador y el fiscal de la república Gersmanero están haciendo bajo el agua sin que el pueblo se entere, sin que nadie diga nada porque los medios también están calladitos. Y por eso aquí te dejo este gran video, por favor no te lo pierdas, es muy importante y vamos a verlo. Andrés Manuel, presidente, buenos días, veo que al circo le metieron la turbina Murillo Karam, Rosario Robles, más de 80 órdenes de aprehensión, García Jarfush, estamos a nada de que anuncien en el trapecio el dúo Emilio Lozoya y Juan Collado. Presidente, lo voy a sacar unos momentos del anfiteatro y de la magia. ¿Sabía que Alejandro Gersmanero está ordenando a la unidad especializada en investigación de terrorismo, acopio y tráfico de armas para que presionen con carpetas de investigación a particulares y así quitarles sus bienes inmuebles? Como ve Andrés Manuel, Alejandro Gersmanero no solo busca quedarse con el patrimonio inmobiliario que le pertenece a México, ve que saquear a la nación lo trae en los Gémez, igual que su papá y su abuelo, perseguidos por actividades nazis en el gobierno de Ávila Camacho. Vamos por partes. Usted conoce muy bien a Lindavin, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales que tienen facultades muy importantes porque administran el patrimonio inmobiliario de la Federación y bajo su control tiene a más de 10.000 inmuebles que se van destinando según las necesidades del gobierno. Ejemplo, Andrés Manuel. Mañana usted se levanta con la convicción de crear la nueva Secretaría Humanista. Entonces, Lindavin sería el encargado de buscar en este catálogo y otorgar un inmueble para el uso convenido, como el que se utilizaba en la extinta Procuraduría General de la República, que tenía un edificio en paseo de la Reforma 211 y 213, pero después del temblor realizan un estudio y concluyen que el inmueble, propiedad de la Federación, ya no se pudo usar porque tiene daños estructurales y se ven obligados a rentar el edificio en Insurgentes 20, la sede actual de la Fiscalía General de la República. Presidente, volvamos a lo que está tramando Gertz, cuando el fiscal asume el trono de la PGR llega y dice No, 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 momentito, yo me voy a quedar con el edificio de la PGR y ordena que se lo devuelvan. Pero los funcionarios de Lindavi le dicen Su Majestad, no se le puede dar el edificio porque no le pertenece y está dañado, se le debe invertir más de 500 millones de pesos, un monto que un empresario había acordado hacer a cambio de la concesión, pero a Gertz no le pareció y le ordenó a funcionarios de la FGR que denuncien por daño al patrimonio de la Fiscalía y con un expediente oculto, otra de las prácticas de Alejandro, judicializan al empresario y le lanza la maquinaria de exterminio a él y a exfuncionarios de Lindavi. El asunto termina en una audiencia y se llega a la conclusión que no hay delito que perseguir, pero a la FGR le da igual, ya ve que Gertz inventa delitos. Entonces el fiscal continúa con la presión hasta que la tortura psicológica llega a tal punto que el empresario de plano Andrés Manuel dice hasta aquí llegué, porque con la última persona con la que quiero un problema es con Alejandro Gertz Manero y regresa el inmueble. Gertz se relame los bigotes, impone su voluntad y el instituto termina regresándole el inmueble. Tome doctor, es suyo, una ofrenda, disfrútelo. Pero lo que el fiscal nunca imaginó es que llegaría la pandemia y su gobierno, Andrés Manuel, necesitaría recursos y desde su palacio ordenan que el edificio se ponga a la venta, ocasionando la furia de Alejandro, que ya tenía planes para el inmueble. El presidente Gertz Manero no para y sigue presionando a los funcionarios para que ahora le den un predio gigante en la antigua carretera federal México-Toluca, conocido como el polígono Conafrut, que es donde están construyendo la nueva sede de la FGR y colindando está este pedazo de tierra que Gertz dice vengase pa' acá. Pero el terreno, Andrés Manuel, sigue en posesión de sus legítimos propietarios, a quienes hace años los expropiaron sin indemnizar y en el sexenio pasado le ganan el litigio al gobierno y recuperan su propiedad. Pero eso no le importa a Gertz Manero porque cuando al fiscal se le mete algo al cerebro es como un tanque de guerra que dice voy derecho y no me quito. Usted y yo sabemos que el fiscal general de la República busca asegurar este predio y lo va a terminar comprando posiblemente con un gran descuento que bueno, ni en la galería de Houston o de plano se lo dan gratis. Le dice Alejandro, a ver, te meto a la cárcel o me voy en contra de tu hija, a ver quién le dice que no. Es un depredador de vidas, de objetos, de tierra, en la que sigue construyendo este imperio inmobiliario Andrés Manuel es que ni en monópolis. Andrés Manuel, lo he hablado con usted. Gertz Manero es un hoyo negro que devora todo. Nunca nada será suficiente. Somos testigos de la obsesión. Es un multimillonario de 82 años que no para. Tiene ya un imperio inmobiliario y financiero, pero para ocupar el tiempo, y ya que está con los recursos del gobierno de México, ahora también quiere el predio colindante a la nueva sede y, ¿por qué no?, también un edificio de residentes en Santa Fe. ¡Ring! ¡Jorge! Tocaron el timbre. Por favor, pregunta por el interfón quién es. Papá, que son de la Fiscalía de Terrorismo. ¿Cómo? No oí bien. Sí, papá, de la Fiscalía de Terrorismo y Acopio de Armas, que vienen por el departamento. El 2 de agosto de este año, un agente del Ministerio Público de la Federación, giró un citatorio al propietario de este edificio en prolongación Paseo de la Reforma número 275 en Santa Fe, en la Ciudad de México, y les dicen, en tres días debe presentarse en calidad de testigo los documentos que acrediten la propiedad del inmueble. El 5 de agosto, cabalmente, el apoderado legal de la empresa inmobiliaria, comparece y acredita la propiedad del inmueble. Y el agente del Ministerio Público le dice, este predio pertenece a la Nación por un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año de 1907, y la Fiscalía General de la República piensa reincorporarlo al patrimonio de la Federación. Tiene una semana para traer una respuesta. Andrés Manuel, al abogado de la Nación y al séquito de cómplices perversos, posiblemente se les olvidó que nuestro marco normativo se rige a partir de la Constitución del 5 de febrero de 1917, es decir, posterior al supuesto acuerdo por la FGR. Incluso en la página oficial del Diario Oficial de la Federación, no tiene información alguna con antelación a la entrada en vigor de la Constitución que nos rige el día de hoy. ¿Por qué Gertz Manero está utilizando la unidad de terrorismo? En este caso, presidente, estamos ante el comienzo de la expropiación voraz y masiva como en otros países. Gertz puede contagiar a otros. Sin duda muchos van a seguir el ejemplo del leproso. Mira, ya encontramos un nuevo decreto. Tú táchale por aquí. Señor Herrera, firme la escritura y entréguenos las llaves. Niños, están las maletas ahí en el clóset. Ya vámonos. Andrés Manuel, sé que a usted tampoco le gusta ser siamés de Gertz. De por vida lo será. Porque la defensa que le ha dado a un violador de derechos humanos que con 11 cero la Suprema Corte de Justicia de la Nación constató que el fiscal es un criminal que inventa delitos. No sé si le contó Jesús Ramírez o Villamil, pero abrió un correo, fuera a Gertz arroba protonmail.com hace tiempo, donde nos llegue información, pruebas, testimonios en contra del fiscal. Es más, fue gracias a ellos que me enteré que Gertz tiene una carpeta oculta en donde me acusa de extorsión por expresarme. La disidencia, así se hacen llamar los ministerios públicos de la FGR, algunos trabajan en la institución, otros ya no, según me dicen. Sí se acuerda de los despidos masivos, ¿verdad? Muchos fueron porque Gertz necesita mercenarios y no funcionarios. Y son precisamente ellos quienes piden que le exprese, presidente, que están consternados por lo que están atestiguando en la Fiscalía General de la República. Porque son ellos, los ministerios públicos, personal administrativo, quienes van a terminar con responsabilidades fincadas. No va a ser Gertz ni Juan Ramos. Están conscientes que están violando la ley, pero en la jungla de Gertz o se alinean con lo que se les ordena, cárcel o calle. Y aprovecho, presidente, para extenderle la invitación también a usted. Si tiene cualquier tipo de información de Gertz Manero, hágamela llegar. Yo la difundo y nunca se va a enterar que fue usted. Yo siempre mantengo mis fuentes anónimas. Andrés Manuel, como siempre, muchas gracias por el café. Y bueno, mexicanos, ahí lo tienen. Felicidades a este gran patriota mexicano, valiente, Alonso Castillo. Él levanta la voz, comienza esta gran investigación y destapa esto que es gravísimo para el pueblo de México, señores. No que López Obrador no iba a expropiar. Y ahora ya comenzó de forma masiva, al igual que otros países socialistas. Terrible. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias. Viva la libertad. Hasta la próxima. Viva la libertad. Viva la libertad.